Estaba en un bar, al lado del mar, la mirada perdida, en las cosas de la vida. Me entró una rusa de corta rusa, y a algunos les entró un poco de gusa, y se acercó a la barra muy sonriente, y sus tacones la llevaban entre la gente. Es Pauloba, es mi musa rusa, y aunque me gusta, no sé lo que busca, nunca andas sola, me llaman la loba, y solo viene si a alguien le conviene. Me miró, como que mira un entrecón, mientras pedía una copa moechando. Hola, me llamo Pauloba, y si le quieres me tienes con una condición. Dime, ¿qué coche tienes? Y si me dejas tu piso, bienvenido. Andaloba, y si me dejas tu piso, bienvenido. Si no supieran que no tienes corazón, Andaloba, sé que estás muy bien, pero presiento que solo quieres vivir. Andaloba, y si me dejas tu piso, bienvenido. Andaloba, y si me dejas tu piso, bienvenido. Gracias.